Hola gente, ¿cómo les va? Mi nombre es Urikata Mike. Hoy tengo un desafío. Me han traído una computadora vieja, ¿sí? De hace 10 años atrás y me pidieron si había alguna forma de lograr que se pueda jugar al Fortnite. Es para una persona que se llama Tiago, que cumple años y los padres le querían hacer un regalo y bueno, están un poquito ajustados económicamente, entonces quieren lograr algo importante. Vamos a ver si logramos este desafío, vamos a ver qué nos trae y si llegamos a hacer o cumplir o no el desafío este de armar una máquina de súper bajo presupuesto tratando de mantener los componentes lo máximo posible y tratar de que por lo menos corra el Fortnite, aunque sea a nivel bajo y pueda este chico jugar. Bueno, fíjense, está bastante deteriorada, tiene demasiada suciedad. Esto no hay que dejarlo así chicos, hay que tratar de ir haciendo una limpieza constantemente pero bueno, vamos a hacerle una buena limpieza, vamos a lavar todo. Es un AMD Athlon doble núcleo, 2.45. Fíjense, miren el disipador como está, bastante sucio. Bueno, después de la primera lavada, la primera limpieza quedó bastante bien, todavía tiene un poco de polvo. Fíjense que tiene un slot de memoria de 2 GB de RAM, vamos a agregarle este SSD y vamos a ver qué más le podemos agregar como para ver si podemos mejorar un poco esta máquina y dejarla un poco mejor a ver si podemos lograr este objetivo. Lo primero que vamos a hacer es agregarle una memoria RAM de 2 GB más para que por lo menos tenga 4 GB, que es lo mínimo que piden casi todos los juegos de este momento. Luego le vamos a poner un SSD, que lo que hace el SSD es mejorar realmente la velocidad con la que lee el procesador. Le sacamos estrés al procesador y a la memoria RAM porque se lee mucho más rápido, es mucho más veloz y esto ayuda a que el total de la PC ande de mejor manera. Es siempre recomendable para computadoras viejas y para las nuevas también. La placa de video que elegí es la Sentei 750 de 2 GB. La verdad es que estuve haciendo bastantes comparaciones a ver qué podía pasar y lo que me encontré con los benchmarks es realmente que esta es un poquito mejor que las placas de video que están al mismo nivel o en un nivel similar en precio. La verdad es que consume bastante poco, con lo cual no vamos a tener que cambiar la fuente y tiene un muy buen rendimiento. De esta vamos a hacer un unboxing en este mismo video para que la vean, para el que esté interesado en comprarla. La verdad es que la recomiendo, me parece bastante bien. Después vamos a ver cómo funciona. Me parece que está a muy buen precio, está basada en la GTX 750 Ti que si bien no creo que llegue al nivel de la Nvidia original, creo que va a estar muy cerca. Fíjense que comparada con una 1030 tiene un poquito más de rendimiento que la GT 1030 que es la nueva. En los benchmarks, fíjense que en el Fortnite está un poquito por arriba. Siempre fíjense en la barra chiquita que es los mínimos FPS, no los máximos. Siempre hay que mirar los mínimos porque son los altibajos que tiene. Me parece que está un poco más barata y la verdad es que tiene las tres salidas para los monitores viejos que yo no sé si tiene un monitor con DVI o con VGA. Así que me decanté por esta porque funciona un poquito mejor, es un poquito más barata y tiene las tres entradas que la puede usar tanto en la tele como en la computadora. Vamos a ver, esto nos da un total de 5.698 pesos. Porque tuvimos que agregar esta memoria RAM. De estos tres componentes, la placa y el disco lo puede usar en un futuro upgrade, así que va bastante bien. Lo único que estaríamos perdiendo acá es la memoria porque es una DDR2, así que no la va a poder usar en otro equipo. Fíjense cómo va quedando, ahora sí, bastante limpio. Le instalamos el disco SSD, le pusimos los 2 GB más de memoria RAM. Y vamos a ver ahora cómo funciona. Bueno, la verdad es que decidimos, vieron cómo estaba esta computadora bastante deteriorada. Vamos a tratar de lograr que sea lo mejor posible. En la elección nos decidimos por una GTX 750 Ti porque me parece que es lo mejor que va a nivel precio, calidad. Está un poquito más arriba que la 1030 que hemos visto, así que vamos a meterla dentro del gabinete y vamos a probarla. Le pusimos un disco SSD de Kingston, de 128, para que ande un poquito más fluido el tema de la carga. Y le agregamos 2 GB más de memoria, así que tiene 4 GB. DDR2 es de 800, sí. Va a haber un pequeño problema ahí. La memoria está cortita. La placa Mother no acepta más. O sea, es hasta 4 GB porque recuerde que es vieja, así que no llega ni siquiera a 8. Se queda un poco cortito ahí con los 800 de procesador. Está ahí en 3, es un dual core. Y bueno, vamos a ver las velocidades de la RAM si da one time correr este juego, aunque sea en FPS. Seguro va a tener algún saltito, va a tener todo lo que tenga que ver con la carga de mapas. Va a tardar un poquito, pero bueno, vamos a ver si podemos lograr que esto funcione. Bueno, aquí tenemos la caja del aceite. Como les prometí, vamos a hacer un unboxing. La verdad que es bastante rápido porque no tiene demasiadas cosas. La caja es bastante económica, sí. Está pegada a las etiquetas, así que se ve que usan la misma caja para las 4 versiones de placas que usa Sentai. Tienen una GT 730 y si no me equivoco una 740. Y creo que hay alguna más aparte de estas 750 Ti. Y todos usan la misma caja y le cambian las etiquetas. Vamos a ver qué hay dentro. Sacamos la placa. Hay un cobertor con estos lobitos que me encanta explotar después de usarlos. Y el CD de instalación no trae más, no trae tornillitos, no trae nada. Así que si realmente no tienen nada, habría que conseguir algunos tornillitos o sacar de alguno de los componentes. Porque bueno, viene bastante pelada. Podrían haberle agregado, no creo que valga mucho, unos 4 tornillitos, 3 tornillitos. Como para que pueda ajustarse lo mejor posible. Pero bueno, no lo agregan. La verdad que si la ven, va bastante bien. Tiene ahí un detalle en plástico bastante lindo. Un ventilador que debe funcionar más o menos normal. Tiene las 3 entradas. Que esto es muy importante para aquellos que están actualizando PC. Porque bueno, hay que ver qué monitor tienen. Así que con esto no tendrían problema. Y la podrían estar utilizando en cualquiera de los monitores que hay en el mercado. O inclusive en la tele misma. Es una entrada a PCI Express. Así que si tienen entrada a PCI Express, tranquilamente va a funcionar. Ponemos los tornillos acá y miren como quedó. Perfecta. Atamos los cables lo mejor posible. Lamentablemente no tenía mucho espacio para llevar los cables atrás. Es una fuente bastante vieja. Y los cables son muy cortitos. Me hubiera gustado dejarlo más ordenado por el lado de atrás. No me gusta tenerlos por adelante. Pero bueno, le pusimos unos precintos como para que no moleste y no estropee los ventiladores. Bueno, ante todo les voy a tener que pedir disculpas. Porque este video va a estar grabado directamente del celular a pantalla. Así que no se va a ver muy bien. Va a ver así esas rayitas que se ven cuando filmamos en los monitores o las teles. Pero bueno, si usaba la computadora para grabar al mismo tiempo. Iba a perder bastante power la computadora. Y la verdad es que necesitamos el máximo que puede dar esta computadora. Para ver si logramos que esto funcione como corresponde. Así que por ese lado les voy a pedir perdón. Bueno, quiero que vean que realmente es real lo que estoy haciendo. Así que lo vamos a grabar con el celu directamente desde la pantalla de la máquina. Así que vamos a ver esos pequeños detalles. Pero bueno, esperemos que salga bien y que les guste este video. Bueno, lo primero que vamos a hacer es vamos a prenderla. Vamos a ver cuánto tarda en cargar. Así que los dejo unos segundos. Vamos a ver cuántos segundos tardan. Fíjense, muy rápido. Recuerden que es un dual core. Y la verdad es que enseguida inició el sistema operativo. Eso me pone muy contento. Quiere decir que el SSD funciona así. Va bien para esta máquina. Vamos a ver cuánto tarda en la carga del sistema. Bastante rápido, ¿sí? Inclusive en estos discos SSD ya una vez que cargaron esperan 2, 3 segundos y ya se puede hacer utilidad de todo. Fíjense que recién le di clic derecho y al toque salió. Muy bien. Le instalamos Netflix, le instalamos Twitch, le instalamos Facebook. Tiene Windows 10 de 64. Bueno, fíjense, no les metí. Es un Athlon x2, 2.45 con 4 GB de memoria RAM de 800. No aceptaba más esta placa de memoria, así que no le pudimos llevar a 8 la placa. Además tiene solo dos bahías. Recomendación, instalar los drivers original de la placa video siempre. Y otra cosa que pueden instalar, sobre todo cuando son máquinas viejas, es el Drivebooster 5. Fíjense en internet seguramente van a encontrar varias opciones. Hay partes gratis y partes pagas. Con esto pueden actualizar todos los drivers de la máquina vieja y le trae las últimas actualizaciones, inclusive de hardware viejo. Así que fíjense, yo lo recomiendo siempre instalarlo. Vamos a ver con el benchmark de Geaven. A ver cuántos FPS me está tirando. Está tirando unos 74, 80 en una calidad high en 720. La pusimos en 720, una resolución 720. No creo que pueda ir mucho más arriba que 720. Seguramente podremos ponerlo en 1080, pero yo no creo que tire demasiado juego. Recuerde que esto es una prueba sintética y la verdad es que difiere un poco la prueba sintética con la prueba real. En los juegos no pasa exactamente lo mismo, pero bueno, nos permite ver por lo menos un acercamiento a lo que podría pasar con determinados juegos. Fíjense que en algunos momentos hay unas pequeñas trabitas. Ahí en 1080, en bajo está en 62, 70. Fíjense que fluctúa bastante. Eso es por el renderizado que tiene que hacer de una resolución mucho más alta. Yo recomiendo siempre 720, sobre todo para una maquinita así. Bueno, llegó el momento preciado. Vamos a probar el Fortnite. Vamos a ver cómo anda y bueno, no sé, espero que funcione. Espero que Tiago pueda jugar por lo menos decentemente al Fortnite y poder divertirse con amigos que se juega el momento. A ver, vamos a hacer la primera prueba. Vamos a poner la distancia de visión en media. Lo vamos a jugar en 720 y todo lo demás en bajo. Vamos a ver cómo funciona. Ahí estamos cargando la pantalla. Va bastante bien. Hay un pequeño arrastre, pero lo noto bastante estable. Tenemos unos nada despreciable 43, 44, 50 FPS. Tiene algunos bajones. Esto va a pasar siempre que cargue mapas. Si ustedes tienen una máquina vieja y van a querer hacer algo similar, recuerden que los mapas al principio van a tardar en cargarse. No van a tener unos FPS estables. Por ahí pueden ir probando diferentes combinaciones con la sincronización vertical y demás, pero van a tener algunos bajones, sobre todo cuando tenga que cargar en estos juegos que son online y masivos, que hay bastante información al mismo tiempo. El procesador en este caso tarda un poco en leer y va a hacer que haya unos golpecitos. Por más que la placa de video alcance, va a tardar. Fíjense que una vez que cayó y que cargó el mapa, estamos en unos 70 FPS. La verdad es que está muy, pero muy, muy bien. Obviamente, como les digo, cuando aparezca alguien de repente se va a trabar un poquito. No se sientan frustrados por esto, pero esto es la carga que va a realizar en conjunto. La placa de video con el procesador que se queda cortito a la hora de leerlo rápido. Pero una vez que carga un poquitito, ya anda mucho más fluido. La verdad es que si nos ponemos a pensar que es una computadora de hace 10 años, que solo le agregamos una placa de video y un disco SSD, yo creo que el resultado es muy, pero muy bueno. Es muy positivo. La verdad es que esto da una pauta de que cualquiera puede jugar. Prácticamente no hay que hacer grandes desgastes de dinero. Yo hasta le diría que con una 740 podríamos llegar a tener un nivel bastante parecido. Va a estar un poquito más arriba esto, pero no sé. Yo creo que si este procesador, en vez de ser un dual core, fuera un quad core, o sea, un Athlon x4, mejoraría bastante más, sobre todo en la carga. No se vería mejor, ojo, no se vería mejor, se vería casi igual, siempre hablando del 720, pero tal vez podríamos estar un poquito más arriba. Lo mismo que si el mother fuera de 4 bahías y le pudiéramos agregar 8 GB de RAM, y si lo aceptara, y tal vez también iría un poquito más fluido. Estamos justo en el límite de lo mínimo que se requiere para jugar este juego. Y sin embargo, yo noto que es bastante jugable, ¿sí? Por momentos nos vamos a enojar, se va a trabar y nos van a matar, y vamos a putear. Vamos a putear, pero bueno. También vamos a pasar buenas horas de diversión con amigos, divirtiéndonos. Mis recomendaciones, como les dije siempre, van a tener que hacer, no un juego agresivo en este juego, sino van a tener que ir un poquito más atrás, esperando un segundo más que carguen los mapas, como para poder estar más tranquilo y tener un poquito más de fluidez. También lo van a poder jugar en escuadrones, donde por ahí no van a hacer el foco de atención constantemente y les va a dar un tiempito más para que carguen, pero se van a poder divertir muchísimo. Y la verdad es que por 5.000 pesos me parece que no es una gran inversión. Tal vez hay muchas placas que puedan comprar usadas. Acá compramos todos componentes nuevos, pero si compran un disco usado SSD y compran una placa usada y una RAM usada, hasta tal vez, no sé, lleguemos hasta los 3.000 pesos, 3.500. Bueno, es un poquito un riego siempre comprar cosas usadas, pero en una de esas funciona también bastante bien. Bueno, vamos a ver qué funciona con el LoL. Lo primero que vamos a hacer es poner todo en medio. Vamos a ponerle una estabilidad de 60 FPS para que no suba de ahí. Y vamos a ver cómo funciona. Estamos en unos 25, 26, 27, 30 FPS. Pega unos pequeños saltos de 32, 33 y baja. Pero la verdad es que el LoL es un juego que no requiere demasiado hardware porque es un juego que una vez que carga va bastante fluido independientemente que los FPS bajen un poco. Tal vez tengan algún encontronazo si se juntan muchos al mismo tiempo de algún pequeño cuelguecito, pero muy chiquito, porque como todo está cargado de antemano no va a molestar tanto. Tampoco van a notar una gran diferencia entre las resoluciones en la subida de FPS. No va a subir demasiado más porque, bueno, el LoL tiene esa carga online que van cambiando las personas al mismo tiempo. Fíjense que llegamos a los 43, 30 y pico y funciona muy muy bien, muy fluido. Yo no he sentido tanto arrastre a la hora de mover el mouse, a la hora de mover el personaje. La verdad que estoy sorprendido. Yo creo que indudablemente vamos a poder jugar este juego, vamos a poder jugar el Fortnite, vamos a poder jugar CSGO y hasta le diría más. Gráficos bajos yo creo que hasta podríamos correr el Rocket League sin ningún problema. No lo probamos, no lo tengo yo acá en este momento para probarlo. Pero la verdad es que estoy muy sorprendido. Y nada, la verdad es que no tengo nada para decir. Siento que la misión está cumplida y que salió todo según lo esperado. La verdad es que le dimos una pausa a estos padres para que puedan darle a su hijo lo que quería, hacerle un buen regalo de cumpleaños. Y mientras tanto esperar en un futuro hacer un upgrade. Siempre van a poder mantener, como les dije, la placa y el disco. Así que la inversión que se hizo no está por demás. O sea, no van a perder nada. Sí, la RAM por ahí no la van a poder usar. Depende qué es lo que vayan a actualizar. Pero bueno, no sé. Me parece que está muy bien. Bueno, gente, ¿qué les pareció? Déjenme en sus comentarios si les pareció que cumplimos con el desafío. Yo la verdad estoy contento. Para mí cumplimos. Sí, funciona a bajos niveles. Pero se ve bastante bien. Unos FPS bastante estables en el LoL también. Me parece que nada. Que esto le puede servir a mucha gente, ¿no? Son 5.000 pesos lo que hemos gastado. Y la verdad es que cualquiera en su casa tiene una computadora de estas y puede jugar al Fortnite. Así que casi que el Fortnite está al alcance de cualquiera en LoL. Y el Fortnite, los dos juegos más jugados del momento, que no piden tantos gráficos. Sí, es verdad, no piden tantos gráficos. Pero son los juegos más jugados. Los podés tener en tu casa. Y la verdad es que no es tanto lo que hay que gastar. Hay que ver en otros países latinoamericanos cuál es la diferencia de precios. Pero más o menos todos van a andar ahí. Y me parece que casi que cualquiera en este momento puede estar jugando al Fortnite. Solo le necesita una computadora, unos pesitos más. Y bueno, tendrán una computadora para jugar los... Es más, yo creo que el Rocket League también correría. No lo probamos, pero me parece que también va a correr. Yo creo que con unos pesitos más. Cualquiera puede jugarlo. No sé, ¿qué piensan ustedes? Déjenme sus comentarios. Suscríbanse al canal. Espero que les haya gustado. Y tenemos una semana intensa porque han llegado varias cosas. Tenemos unos desafíos. Entonces, voy a arrancar un desafío. Déjenme sus comentarios. El cual voy a empezar con una inversión de 30, 40, 50 dólares. Y el objetivo es llegar a fin de año a comprarme una computadora. Lo que voy a hacer es comprar y vender, comprar y vender. De cualquiera de las plataformas. Les voy mostrando en cuáles plataformas estamos usando para comprar y vender. Compro en Estados Unidos, Europa y vendo en Argentina. De ahí voy a hacer una diferencia para llegar a una Notebook Gamer, por lo menos con una 970. Una 970M y la vamos a estar haciendo una review. Así que, ¿ustedes creen que pueda lograr ese desafío? Yo creo que de acá a fin de año sí. Loco, nos estamos viendo y espero que sean muy felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!